Llegó el amor Siento que esta vez es para siempre No lo busqué, lo soñé Como se sueñan las cosas lindas que anhelamos Llegó el amor Abriendo puertas, tumbando puentes, rompiendo crepores Se acomodó, se instaló Sin invitarle, siquiera insinuarle ese infrusto en mi vida Y volveré a llevar serenatas En el día de los enamorados Y volveré a escribir en esquelas ¿Cómo no hacerlo si estoy ilusionado? Y volveré a comprar rosas rojas Sencillamente porque estoy enamorado Sencillamente porque estoy enamorado Siento que el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Siento que el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Siento que el amor llegó Y se acomodó, se instaló en mi vida En un cuartito bonito, en un cuartito bonito En un cuartito bonito que vio En un cuartito llegó y se instaló Muy sutilmente llegó y se queda En un cuartito bonito, en un cuartito bonito Siento que el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Música Siento que el amor llegó y se acomodó, cesado en mi vida Música Música Música